Plataforma MQB MQB o mejor conocido como Modulare Kueha Baukasten. Ese es su significado en alemán, pero si lo pasamos a español, significa Plataforma Modular Transversal. Sí, en palabras terrenales nos referimos a la estructura con la que están construidos algunos de los vehículos actuales de Volkswagen. Esta estructura nos permite tener mayor espacio en el interior, aunque por fuera se vea más pequeña. Además, mejora el rendimiento del combustible porque hace más ligero a nuestro Volkswagen. Klimatron. Es básicamente esa característica de nuestros autos que mantiene frío o caliente el interior de nuestro Volkswagen. Es uno de los mejores compañeros que puedes tener en tu auto. Fodoslet. Al ver su luminescencia sabes que no te perderás de ningún detalle en el camino. Además de su toque deportivo, te serán funcionales en cualquier momento. SUV. Vehículo utilitario deportivo. Básicamente es la definición de nuestras camionetas. Solo que se ve y se escucha más bonito. Volkswagen. Digital Cockpit. Imagina que todo el tiempo tienes un copiloto y que no solo sabe tu estilo de música. Sabe todo sobre tu auto. Además personaliza a tu gusto el tablero de tu Volkswagen. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Volkswagen Series. Esta vez me pidieron que pasara todo un fin de semana en diferentes lugares con $1,500 y el nuevo T-Cross. Pero, ¿cómo sobrevivir un fin de semana dentro del T-Cross? Vamos a verlo. Las reglas marcan que solo puedo utilizar el dinero para comida, limpieza, gasolina y entradas a lugares donde me permitan dormir en el nuevo T-Cross. Este va a ser un reto muy interesante. Mi compañero para este reto es el nuevo T-Cross. Este auto es completamente nuevo y cuenta con rines de 17 pulgadas y una plataforma MQB que lo hace mucho más cómodo para compartir con familia y amigos. Sin duda cubre todas nuestras necesidades en el camino. MQB. MQB. Si quieren conocer la tecnología que el nuevo T-Cross tiene para nosotros, les vamos a dejar en la descripción del video un link para que descubran por qué el nuevo T-Cross llegó para acompañarnos en nuevas aventuras. Estamos en la primera parada, un lugar llamado Zacatlán en el estado de Puebla. Es muy interesante para acampar. Así que respetando las reglas del reto, dormiré dentro del nuevo T-Cross. MQB. Esto de las fogatas no es lo mío, pero hay que preparar la cena. Pero antes, un poco de ambiente no estaría mal. MQB. Ya empieza a hacer mucho frío. Creo que es hora de que busquemos un lugar donde pasar la noche. Un poco de adrenalina nocturna. No hay duda de que el nuevo T-Cross es un gran compañero de aventura. Tú también, Scar. Su plataforma MQB hace que el nuevo T-Cross no se sienta duro al momento de estar fuera del camino. Y ustedes han acampado en su Volkswagen. ¿Qué tal si nos cuentan algunas de sus aventuras? Y bien, amigos, este primer día ha llegado a su fin. Es hora de descansar. Hace mucho frío. Hay que calentarse un poco. Ay, fue una noche muy rara. Mosquitos. Creo que iré por algo a desayunar. Y después, ¿qué tal y probamos el nuevo T-Cross en la pista del campamento? Bien, amigos, ya tengo todo para hoy en la noche. Comida y repelente para mosquitos. Hoy es el segundo día y ya llevamos mil pesos gastados. No sé si lo vamos a lograr. Vamos a buscar un lugar donde acampar hoy. Ahora estamos en piedras encimadas para acampar. No sé ustedes, pero creo que podría acostumbrarme a dormir así. Esto de tener un techo corredizo panorámico es una forma de descubrir nuevos paisajes. Muy bien, amigos, reto cumplido. Descubrimos que el nuevo T-Cross es ideal para salir de la rutina. Y con toda su tecnología, fue muy agradable pasar un fin de semana dentro de él. Los invito a ver el siguiente capítulo de Volkswagen Series. Déjenos en los comentarios los lugares a los que a ustedes les gusta ir a acampar. Si les gustó el video, denle manita arriba. Compártanlo y suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de nuestros siguientes videos. Hasta la próxima. ¿Sabes por qué decimos que este SUV Volkswagen es inteligente? En la descripción del video te dejaremos un link para que conozcas todas las características del nuevo T-Cross.